Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar a un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este video, que dejen ya la promoción esta que tiene en Estados Unidos de la Season 8 de Game of Thrones, que ya está bueno con la nieve Hmm, wow Ey, ¿y cómo se ve con este mapa? Ay, Virgen Estabas congelando porque ya se acabó el invierno, manín, estamos llegando a primavera, está acabando la Season No, pero ahora ahí, estaba como antes Sí Sí Como a principio de Season Ajá, pero ¿cómo es posible? Me imagino que seguir echando para atrás Soy un poco de momento Estoy cantando, va Bonnie Soy un poco de momento Que ahora le pasa Primera vez Uy, tú has una trampa O sea, cubrete Carucha para atrás La trampa es mía Sí lo sé Se ha dado bien el tipo Ya se desconectó el tipo Ah, ¿tu lo mataste ya? Sí Ya le voy a dar un par de tiros para que bajara más rápido Toma Kira Vamos, tengo mezquitos más. Uh, gracias. Yo tenía mezquitos. Viene alguien, viene alguien. Estoy contigo, manín. Viene alguien, loquito. Ahí es que arriba. ¿Dónde? Debe venir también. Tu madre. Como viene alguien más. Yo tengo un FK, yo tengo un FK conmigo. Le voy a dar WTAV. Mira este aquí. Mío maricón, que viene a jodérmelo. Yo te lo quito, mala mía. Vendí el gatillo una vez y zumbé siete balas. Por aquí viene uno, viene uno por aquí. Contigo, contigo. ¿Dónde? Por acá, por acá, por acá. Por ahí, por atrás de José. No lo veo. Está por aquí, está por aquí el tipo. Está por aquí cerca. No lo veo. Tiene que estar campeando debajo de un piso. O sea, debajo de una esquina. ¿Qué hubo? Cate quieto, cate quieto. A ver si lo escucho. Está por aquí campeando en algún lado. Disparo para ver si lo saco. Dispara, dispara. Si está, se va a asustar. Si está, se va a asustar. Hay alguien. Diablo, te imaginas que sea por eso que... José, aquí hay otro muñequito de nieve. Venlo aquí, venlo aquí. Estoy contigo dentro del edificio. Ya va, ya lo maté. Bueno, yo he jugado. Yo sabía que había uno por ahí. Que hay una tica, el Violeta. Hay quien la quiere. Este Osunita está como metido en muchos agujes. ¿Dónde están los... 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 Que la hace, Gemolo. Eso tú verás, que de aquí a un tiempito se altera todo. Eso es lo que están diciendo ahora, que él... Que él se estrelló en esa casa. Sí, yo sé que se estrelló. Yo le di un cantazo a la señora y la había tumbado la verja. Pero de la señora yo no lo había escuchado. Yo no salía la luz ahora. Yo había escuchado lo de la verja. ¡Eh, eh, eh! Y fue un comentario... Disparando, 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 José con alguien. No, no, yo no. Pues hay alguien aquí saltándole al tiro. Está conmigo, está conmigo, atrás de mí. Atrás de mí está. Ayúdame, ayúdame. Me acancé la pústala para otro lado. Te tengo. Bueno. Cúbreme, cúbreme que hay otro. Hay otro por ahí. Pelea, pelea con él, pelea con él. Pelea con él. Debe ser pelear, debe ser uno más. Yo viro que coja... Yo te tengo, yo te tengo. Te tengo, yo te tengo. Cambié la pistola para que no era, mano. Cuidado, José, atrás de ti. ¡Mata, mata, mata! Lo veo, lo veo. Muerto, muerto, que vive. Que vive, que lo tengo. Ya está, ya está, ya está, ya estamos. Uf, necesito un mezki, ahora sí. Eh, AK, M4 verde, AK. Me he cogido cariñita la AK. Ya también. La odiaba, pero no me gustan. Le acabo de dar una clase de hit, tres tiros al panita que venía por ahí. Recomiendo... ¿Cómo es que te vieron así? Recomiendo ir al templo. Coger los riffs, coger el loot de ahí e irnos allá. Irnos pa'l carajo. Sí. Irnos pa'l carajo porque está ahí al lado. Que viene la zona, sí. Sí, voy pa'l allá. Voy pa'l allá a ver si... Si encuentran una escopeta, me la cargan. Por fin. Yo, yo te puedo dar una. Si están muy seguros de aquí. Mira lo otro. Si no coges riffs, te comen el cooling. Toma yomo, tengo una escopeta pa' ti yomo. Estoy en el templo, voy a lootearlo. Hay riffs, ¿oíste? Yo voy directo pa'l riffs, porque yo no puedo aguantar mucho el riffs. Sí, tranquilo, hay tres riffs, te puedes ir primero. Mira, me llevo un 50. Y una deagle. Yo tengo una deagle violeta que no quiero. Yo tengo una también violeta. Yo amo, tengo una... Pa' ti. Mira, tengo un... Tengo un mezqui. Tengo un mezqui, no. Tengo un campfire ahora, gordos. Un gacho duro. Voy pa'lá, voy pa'lá. No hay nada aquí. Uy, viene la zona, viene la zona, viene la zona. Me pilla la puta. Tengo el campfire ahora, construye. Uy. Ola, espérame. Dime que hay otro, porque si no me quedé aquí. ¿En serio? Llegué, 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 llegué. ¿En serio? Llegué, llegué, tranquilo, llegué, llegué. By the way, me tiraron, alguien me tiró. Sí, te están tirando, José. Zig-zag, zig-zag. Calo, no hay nada para darme vida, mano. No estás en zona ahí, ¿oíste? No vale la pena que te quedes ahí, kid. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé. Estoy tirándome por acá. Cae abajo y construimos un cuadrito ahí y nos damos un escudo. Te doy el... Pongo el la mierda esa. Construye una casita aquí, en zona. O José, el primero que llegue. Voy con este cofre a ver si hay un mezqui y te lo dan más fácil. Mezqui, 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 gordo. Mira, aquí hay mini, aquí hay mini. Se me daño el mezqui. Ahí hay un mezqui y voy a coger esto. Dejé una, tengo una dejgo el que regalé. Yo dejé la dejgo de aquí. Yo dejé la dejgo el mío, pues yo no la uso. Corlo, te diste el mezqui, date el mezqui. Atrás, atrás, atrás. Hay gente. Sí, seguro. Los tipos que le estaban faltando el tiro a este. Digo qué pendejo, estoy disparando con esta mierda. Le quité el escudo. Está fuera de zona todavía, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Está fuera de zona, está jodido. Estamos. Te disfruto un jato. Bien. ¿Tú disparaste con AK? No, no, no. No eres tú, no eres tú. Sí, soy yo, yo estoy disparando con AK. Ah, eres tú. Tengo bien algo para darme vida. Date el mezqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo veo, lo veo. Le quité el escudo. Aquí en 55, 55. Kit, el mezqui está aquí arriba, no te lo puedo cargar. Kit, el mezqui está aquí arriba, no lo puedo cargar. Está detrás de esa piedra. El otro, el otro está con bombita. Llegale al mezqui, llegale al mezqui. Sí, detrás del árbol. Estoy asustándolo para que no se asome. Ahí viene, ahí viene. Gold, date el mezqui para irnos. ¿Dónde están? Eh, el 61, 61. Detrás del árbol. No, hombre. No los veo. Sé que están ahí, pero no los veo. Es uno, es uno. ¿Podemos ir? ¿Tienen algo para irse? No, tenemos que irnos entonces caminando. Tengo yo un par. Tengo yo un par. Ponlo por aquí, ponlo por aquí, mira. Por donde yo estoy. Ponlo para irnos. Podríamos que haber tirado por abajo. Vente para acá, vente para acá, José. Yo cubro y ustedes lo ponen. A ver, se fueron, se fueron. Está bien, está bien. José, ponlo por aquí. Sí, sí. ¿Me entiende? Sí, sí. Ponlo. Un poquito más alto. Lo más que puede. Así está, está bien, está bien. Tengo una escopeta para ti. Tengo, tengo. Conseguí, conseguí, conseguí. En verdad no hicimos mucho, porque aquí caemos acá, pero bueno. Estamos lejos con cojones. No te pares, síguelo. ¿Alguien tiene balas de sobra de M4? Tengo 30. Yo tengo 80, te puedo un par. Tranqui, tranqui, tranqui. Aguanta. Síguelo pa' zona, síguelo pa' zona. Escucho glider, escucho glider. ¿Qué película te están viendo? Escucho glider cerca. Arriba probablemente. Síguelo pa' zona, síguelo pa' zona directo. Yo miro pa' atrás, sigan corriendo. Peleado. Yo tengo más vida que ustedes sigan. Ah, no. Me ha bugueado, me ha bugueado. Puede ser. Aquí en, en tilta hay pelea. Tenemos que correr rápido que estamos en la zona ancha. Viene la zona por ahí a tu cojón. Marca amarilla, marca azul mío. No te metas al tilta. Paso por el ladito, por la carretera. En tilta hay gente peleando squad. Oye, y el tipo le mandí, y el tipo le mandé al otro tipo, el pana. Le quité 57 de un tiro en la cabeza al escudo. Uy. Qué feo sueno eso. Sígueme, sígueme. Sigo pa' zona. José, conmigo. Madre mía, qué mensaje más profundo. Uy. Mira esa pelea, mira esa pelea, mira esa pelea. Tienen balas de sniper que me dropeen ahí mismo. Diez tengo. Te puedo dropear el par si quieres. Te dropeo. No, bueno, si tienes diez, no, no está bien porque yo tengo nueve. Si estás usando, pichea. José, me las cojo. Síguelo, síguelo, síguelo. Cuál es ahí, cuál es ahí. Yo no voy a usar el sniper mucho anyway. Ya. Podemos pararnos afuera de tilta y pillar los que vayan entrando. ¿Qué tú crees? Que deben estar tocado. Por idea, ya chequearon esto. No. Voy a cubrir aquí. A ver si pillo, gente. Mira, gente peleando. Gente en 150. Vienen en glider, vienen en glider kit. Van pa' donde? Están peleando justo aquí abajo mío. Vaya. O sea, mira a ver si le puede sumar un tiro a ese tipo. Que está en tormenta peleando. No. Con que le quitemos un par de vidas se muere con la tormenta. Calle, 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 calle. Esa, 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 esa es. Sí. Esa es, esa es, esa es. Muerto. Hay uno más aquí. Lleva tiro, lleva tiro mío. Murió. Eh, atrás, 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 atrás. Atrás mío, José, encima tuyo. Pendejo eres, mano. Y el otro de Zona, ¿lo mataron? Sí, el de Zona ya se odió. Bien jugado, muchachos. Bien jugado, muchachos. Oye, pero ese, ese tiene que haber tenido algo. Bueno, está, llamo. Llamo. Gracias, hola. Mira, mira aquel, mira aquel todo el loot que tiene el infeliz aquel. Buena, José, qué susto. José, qué pago ahí arriba. ¿Qué pasó, te dispararon? Eh, le mató a uno con el copetazo en la frente. Qué jodios copetazo, José. Bien jugado. Materiales, ¿alguien tiene de sobra? Estoy en la guía. Ah, no, no. Ah, tú te encanta, tú te encanta. Tengo 65. Yo tengo uno también, pero yo uso el tuyo. Igual del mío. Tú me haces macetazo medio pecado, bro. Hunting azul, ¿alguien quiere? No, tengo silenciado. Ya, lo estamos bien en la guía. Estamos en la guillita. Sin escudo, sin un carajo. A mí me sube el escudo. A mí me sube el escudo con el campfire. Tengo la vida llena. Uy, se me buggeó. No, no, no. Se me buggeó, se me buggeó a mí también. Se cayó. No, 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 ya, 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 ya. De vuelta. Eso fue que jalaron el server. Estamos en las partidas que se quedaron antes. Cuando salgamos hay mantenimiento, ¿viste? Eso fue. Nos desconectaron del server. Estamos jugando privado ahora. Los que quedaron. Uy. Poseche yo nada de eso, cabrón. Oh, John. Eh, eh, altura, altura. Vamos a coger, vamos a coger la esquina. Vamos a... Uy. ¿Dónde estás sabiendo? 80, diablos. Vienen para acá la mala. Zumba, 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 zumba. 32 de escudo. Le quité 60 de escudo a uno de ellos. Le quité casi todo el escudo. Ah, nos jodimos. Oh. Ah, mi María, mira eso. ¿Cómo la hace? ¿Cómo hace eso, mano? Una que mata. ¿Cómo hace eso, mano? Que botó en el piso. Me la dio en la frente. Está bien, con todo y eso. Pa' atrás, pa' atrás, gorlo. Dos encima tuyo. Tres. Uh, buena. Le quitaste el escudo a uno. Buena, José, buena. Uno más, uno más, uno más. Diez de vida, José. Te va otro. Bien jugado. Tres. 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 No estaba mal. Matamos. Matamos once entre los tres. Bueno, yo maté cinco. Yo maté tres. Maté tres.